El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero hoy es un regalo, por eso se llama presente. Esta es una de las frases de una de las películas de Kung Fu Panda que me gusta muchísimo, porque nos recuerda la importancia de aprovechar el tiempo presente, la importancia de aprovechar a las personas que tenemos ahora. A veces tristemente vivimos demasiado atados al pasado, a resentimientos, a situaciones, lugares o personas. El pasado no es una condena, el pasado es una enseñanza, no debemos aferrarnos al pasado. El Evangelio de este día nos cuenta algo muy importante. Marcos capítulo 2, del 18 al 22. A veces Dios quiere darnos vino nuevo en nuestra vida, pero nosotros tenemos odres viejos. Y un vino nuevo en odres viejos no funciona. Dios a veces quiere llevar su novedad a nuestra vida, pero nosotros no estamos preparados para recibirla. Por ejemplo, a veces queremos que las cosas cambien, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Queremos obtener mejores resultados, pero seguimos haciendo los mismos procedimientos. Hoy el Evangelio nos recuerda que si no nos gusta eso que estamos cosechando, no tenemos que insultar la cosecha. Tenemos que revisar la semilla que estamos sembrando. Porque lo que estemos sembrando, eso vamos a cosechar. Y a veces insisto, Dios quiere darnos un vino nuevo, pero el odre que le presentamos es un odre viejo. Cada vez que nos confesamos, ahí Dios nos da el vino nuevo de la gracia. Pero nosotros lo que hacemos muchas veces es recibirlo en un odre viejo, en un odre con las mismas costumbres, en un odre que no quiere separarse radicalmente del pecado. Vino nuevo en odres nuevos, porque si no, no funciona. No vivamos atados a resentimientos, a odios, porque no llegará el vino nuevo del amor. Dios quiere, precisamente, que dejemos esas cosas que nos atan, esas cosas que nos hacen infelices. Quiere darnos el vino de la alegría, el vino de la felicidad. Solo si estamos dispuestos a abandonar esos antiguos odres. El pueblo de Israel nos recuerda desde hace siglos que esa es una realidad que todo ser humano vive. Los había sacado de Egipto y ellos seguían añorando las cebollas de allá de Egipto. Y el Señor los llevaba a una tierra prometida. ¿Cuántas veces el Señor te quiere sacar de esa situación en la que estás? De ese dolor, de esa tristeza, de eso que te agobia, de eso que te da miedo, de eso que te cuesta. Pero tú no le dejas, porque estás pretendiendo recibir eso en un corazón lleno de resentimientos, en un corazón dividido, en un corazón lleno de rincores, lleno de tristezas. Prepárale tu corazón para que puedas recibir ese vino nuevo que Dios quiere entregarte. Confía tu pasado a la misericordia de Dios y deja tu presente y tu futuro a la providencia. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.